Muy bien, mis queridos alumnos del primer año de educación secundaria. Hoy nuevamente nos reencontramos para ingresar al mundo fascinante de la literatura. Como yo ya les he ido diciendo en clases pasadas, la literatura nos lleva, nos transporta en el tiempo. ¿Verdad? A través de la literatura nosotros sabemos cómo fue el pensamiento de las personas que vivieron en esa época. Y ahora nuevamente vamos a hablar sobre la narrativa. Estamos todavía dentro de lo que es la Edad Media. Y cuando hablamos de la Edad Media, definitivamente, mis queridos alumnos, tenemos que referirnos a lo que fue los dos grandes literatos. La clase pasada vimos al gran Dante Alighieri. Ahora vamos a ver el relato medieval. A ver, ¿cómo se relataba, cómo se escribía obras del género épico narrativo? ¿No? Y allí sobresale nada más ni nada menos el gran Giovanni Boccaccio. Los italianos dicen Giovanni, Giovanni, Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Pero nosotros vamos a decir Giovanni Boccaccio. Cualquiera de los dos es aceptable. Como italiano usted puede decirme Giovanni Boccaccio. O puede decirme usted Giovanni Boccaccio. Eso es el gran relato medieval de Giovanni Boccaccio. Eso es lo que vamos el día de hoy a conversar. Muy bien. Ahí está el gran Giovanni. ¿Por qué esa característica de ponerse laureles, no? La clase pasada hemos visto al gran Dante Alighieri también con su laurel puesto. Esto te distinguía, esto en la época de la Edad Media, los escritores, los que tenían que ver con la cultura, los que escribían, se ponían esos laurelitos. Y eso te está diciendo de que él es un gran personaje de la época. Pero por su personaje, no por sus excentricidades, no porque, no, no. Es fundamentalmente porque es un hombre pensante, un hombre que está aportando. Y nuestro Giovanni Boccaccio aparece de esa manera. Ahí te he querido traer en primera plana al gran Giovanni Boccaccio. Muy bien. Vamos a hablar, vamos a hablar. Si hablamos, escúchame, si hablamos de Giovanni Boccaccio, hablamos de su obra fundamental. De su obra. Y su obra fundamental, mis queridos alumnos, es el de Camerón. Su libro, su obra. Claro, él escribió muchas obras, pero el que resalta la literatura como aporte, lo tenemos la obra, el de Camerón. El de Camerón es un libro constituido por, es un libro constituido por cien cuentos. Imagínense. Esta obra tiene cien cuentos, ¿no? Cien cuentos. Algunos de ellos, novelas cortas, escritos por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. En dos años, este autor ha escrito innumerables obras, pero fundamentalmente el de Camerón. Ojo, el de Camerón te está diciendo que es un libro. Y en ese libro hay muchas novelas cortas, hay muchos cuentos, ¿ya? Escritos por Giovanni Boccaccio, donde se desarrollan tres temas principales. O sea, el libro desarrolla tres temas. Estamos hablando del de Camerón. El amor, la inteligencia humana y la fortuna. Son los tres temas que se aborda en esta gran obra llamado el de Camerón. Hemos hablado un poquito de la obra. Ahora regresemos. ¿Quién fue Giovanni Boccaccio? Ahí están las tres formas que él fue representado en la época. Aquí con sus laureles respectivos. Aquí en una pintura de cómo era él. Y aquí representado a través de una estatua. Ahí está el gran Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nació en 1313. No se sabe exactamente en qué parte de Italia. Entonces hay que decirlo que Giovanni Boccaccio fue italiano. Ahora, ¿qué lugar? Se desconoce. No se ha llegado. O sea, los investigadores, todo, dicen que no se sabe exactamente en qué lugar. Pero sí han dado con el año y que está dentro de Italia. Se sabe que su infancia transcurrió en Florencia. ¿Por qué es bueno mencionar Florencia, mi querido alumno? Antes de que se llame Italia, antes de que se llame Italia, solamente eran como provincias, como lugares. Estaba Florencia, estaba, por ejemplo, Lazio, estaba Roma, estaba, por ejemplo, otros lugares de Italia. Que es lo que ahora hizo. Entonces, ¿qué ha hecho? Después, ¿qué sucede? Todos estos se reúnen, se agrupan y conforman el territorio italiano. Por eso decimos de que Giovanni Boccaccio nació en Florencia. Florencia es un lugar actualmente al norte de Roma. Roma es su capital, como ustedes saben, en la actualidad. Pero en ese entonces, ¿no? Roma existía, pero ya como un lugar devastado. Acuérdate que ahí se desarrolló el Imperio Romano y todo ello, ¿no? Entonces, de esa manera, transcurrió en Florencia. Entonces, yo creo... Ah, y Florencia, ¿por qué resalta, mis queridos alumnos? Porque en Florencia comenzó a desarrollarse con mucha más celeridad y con mucha más claridad, todo este movimiento que se llamó de la Edad Media. Allí, por ejemplo, nació el famoso Tresento Italiano. Para dar pie a lo que fue la Edad Media, los grandes escritores, pensadores, mayormente se dio en Florencia. Conoció a una dama napolitana, y tal vez, está hablándose de otro lugar de Italia, conocido como Nápoles. Conoció a una dama napolitana de la que se enamoró apasionadamente, a la que inmortalizó con el nombre de Fiameta, o también le decía Yamita. Yamita en el sentido de Fuegua, no del animalito. No, 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 no. El animalito es oriundo de nosotros, de esta región. La Yamita, pues, no se desarrolló. Si no, Yamita de Fuego, ¿ya? Le puso Fiameta. Si usted quiere decir en italiano, llama, o sea, fuego, fuego, usted tiene que decir Fiameta. Entonces, le puso el nombre, lo inmortalizó con el nombre de Fiameta. Y fue Yamita o Fiameta. Es de la dama napolitana que se enamoró apasionadamente, el gran Giovanni Boccaccio. Mire, si tú te vas dando cuenta, los autores de ese entonces comenzaron un poco a inspirarse. Siempre han tenido su inspiración en una mujer, ¿verdad? Por ejemplo, Dante Alighieri, ¿quién fue su eterno amor platónico? A ver. Beatriz. Muy bien. ¿Quién contestó? Condori, profe. Condori. Muy bien. A ver, por favor, este, Ariana, le pone a Condori su puntito. Ya eso sí me dice hoy día para ponerlo. Muy bien. A Beatriz, mírenme. Ahora, Giovanni Boccaccio también. ¿Quién se inspira, es su musa, su inspiración, y la gran Fiameta. O, en castellano diríamos, Yamita. Yamita de fuego, ¿ah? No del animalito, cuidado. No del auquénito, cuidado. No vaya a confundir. Después de al menos 13 años en Nápoles, ese es el lugar donde nació esta dama napolitana, tuvo que regresar a Florencia. Te voy diciendo que Florencia fue el lugar donde mayormente se desarrollaba todo este movimiento, ¿no? Ahí te encontrabas con filósofos, con pensadores, con literatos. Entonces, regresa a Florencia. Más tarde regresó a Florencia de nuevo. La que se ausenta nuevamente y regresa. Donde fue testigo de la peste que describe en el de Camerón. Miren, chicos. Estamos hablando de 1343, más o menos. No, es en 1375, donde aparece una peste. Más o menos así de lo que ahora aparece, de lo que está dando en nuestra realidad, chicos. Miren, la Edad Media ya también se dio. Se le conoció como la peste bubónica. La peste bubónica. Que mucho, en ese entonces, como no había muchos adelantos ni nada, murieron millones, mi querido alumno, en el mundo. Millones de contagiados. Entonces, miren, entonces esto del virus, esto de la peste, no es nuevo, ¿ah? Es tan antiguo. Mira, estamos hablando ya de 1375. Ya existió. Entonces, Giovanni Bocaccio le sirvió eso para lo que después se conoce como cuarentena, ¿no? ¿Por qué cuarentena? Que ya después nosotros ya hemos pasado por la cuarentena. Mira, ¿saben por qué, mis queridos alumnos? Porque una vez que antes se daba, en este caso, por ejemplo, esta peste, para que pueda curarse una persona, dice, tenía que estar guardado en su casa 39 días. Si sale antes de los 39, contagiaba a los demás. Entonces, le obligaban a esa persona a encerrarse por 40 días. De ahí viene, 40 días, cuarentena. ¿Te das cuenta? No, pero nosotros no hemos hecho cuarentena. No hemos hecho 40 días, sino hemos hecho de 100 días. Entonces, nosotros diremos que lo que hemos hecho es una centena. No cuarentena, sino centena. Lo de 100. Miren, de ahí viene, pues, entonces, la palabra cuarentena. Miren, la peste que se dio en este año de 1375, ya nos hablaba de ello. 107 días en la actualidad. Claro, muy bien, Blanco Francisco, 107 días han sido. Pero ya estamos hablando de que estamos hablando de esto de lo que fue la famosa peste que se dio en la Edad Media. A ver, vamos a seguir desarrollando entonces. Más tarde regresó a Florencia de nuevo, donde fue testigo de la peste que describe en el de Camerón. Ahí está. Entonces, si tú quieres saber cómo fue la peste de esa época, hay que leer el de Camerón. Y ahí más o menos te vas a enterar. Por eso, repito, ¿por qué estudiamos a estos grandes literatos? Es para saber cómo era la vida en esa época. Por eso es bueno siempre estos literatos, a través de su pluma, a través de su escritura, nos trasladan, nos llevan. Miren cómo se va dando, mis queridos alumnos, esto de lo que es la famosa obra Giovanni Bocaccio, de Giovanni Bocaccio, el de Camerón. En el último periodo de su vida, recibió del Ayuntamiento de Florencia, así se llamaba Ayuntamiento. Ahora nosotros llamamos provincia, llamamos región, ¿no? En ese entonces, recibió el nombre de Ayuntamiento de Florencia, el encargo de realizar una lectura pública de la Divina Comedia de Dante. Mire, ya Dante había fallecido, ya pues entonces Dante había dejado. Ahora, decía, le dan a él el encargo de trasladar, de llevar, de hacer la lectura pública de la Divina Comedia de Dante. Entonces, él comenzaba a leer la obra del gran Dante Alibandieri, que no pudo concluir a causa de la enfermedad que le causó la muerte en 1375. O sea que nuestro Giovanni Bocaccio, mis queridos alumnos, también fue víctima de la peste bubónica. Se contagió y murió en 1375. Por eso no concluyó de llevar la lectura de Dante Alibandieri por todos los lugares, ¿no? Pobrecito. Claro. La de ganas. La de ganas. La de ganas. La de ganas. Cerramos, por favor, micrófono. De esa manera. Muy bien. Ahí entonces esta primera parte. A ver. En esta primera parte, estamos desarrollando entonces al gran Giovanni Bocaccio. Muy bien. Su obra. A ver, ¿cómo se desarrolló su obra, cómo se estableció? La obra de Bocaccio se enmarca en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Te explico un poco para que vayas entendiendo, mi querido alumno. Hemos hablado que la Edad Media tiene más o menos una época de mil años dura, la Edad Media. O sea, diez siglos. Y justamente Giovanni Bocaccio nace terminando la Edad Media y casi ya comenzando el Renacimiento. O sea, después de la Edad Media se da el Renacimiento, mis queridos alumnos. Mire. Y en ese espacio nace él, desarrolla toda su obra y por eso que él se dice que estaba entre la Edad Media y el Renacimiento. Se trata de un periodo de enorme riqueza artística literaria. Sí, pues, por esa época comienza a crecer la parte literaria, cuyos representantes principales, sí, Blanco, ¿me quiere hacer una pregunta? son, por ejemplo, Dante, Petrarca y Bocaccio, estos tres grandes. Aunque sus escritos aún poseen rasgos medievales, el autor del Decamerón inaugura, o sea, el autor del Decamerón inaugura este de lo que son los rasgos medievales. Junto con Dante y Petrarca, es Renacimiento para la Literatura Europea. Bocaccio es autor de obras en latín y en italiano, imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué latín? Porque en esa época, si bien es cierto, todavía estaba vigente el latín, a pesar que ya los que hablaban, que eran los romanos, había fenecido y había sucumbido. Y en el italiano era una nueva lengua, como les dije el otro día, aparece el italiano, las otras lenguas, el español, el castellano, el portugués y también el francés, a raíz de que el latín desaparece. Entonces, las hijas del latín son estas cuatro lenguas que después aparecen. Entre sus obras latinas destacan Genealogía, Deorum Gentilium, ahí está, todo en latín. Y de Cassibus Virorum Illustrium, estamos hablando un poco de latín. ¿Ya? En italiano destacan El Filocolo, La Casa de Diana, El Filostrato y La Teseida. Pero su obra cumbre, sin lugar a dudas, ha sido el de Camerón, un libro constituido por cien cuentos, algunos de ellos novelas cortas, terminado por Giovanni Bocaccio en 1351. Alrededor de tres temas, El amor, La inteligencia humana y la fortuna. Ahí está. Entonces vamos a analizar su obra principal llamada El Decamerón. ¿Cómo está constituido el de Camerón? ¿Qué cosa es el de Camerón? ¿De qué habla? Vamos entonces inmediatamente a conocer. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico del Decamerón. Mire, un gráfico. Más o menos de todos los personajes que van apareciendo, allí lo tenemos. ¿Eh? Mire, y aquí, más o menos, cómo era la usanza, cómo se vestía en la época. A través de sus obras de los autores, mis queridos alumnos, también conocemos, mire, cómo ahí las personas más o menos se desempeñaban. Allí me parece que están escuchando alguna obra que les van relatando. Acuérdate que antes se relataba, mire, ¿por qué crees que se relataban? ¿Por qué la gente no podía leer las obras escritas por los autores de esa época? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué? ¿Cómo era la pregunta? Hay que estar atento, pues, hijo, estar atento. La pregunta era ¿por qué? Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico en la que todos están escuchando un relato. Pero usted me dirá, profesor, ¿pero por qué se tiene que relatar si cada uno podría leer? Yo digo, ¿por qué no se podía leer? ¿Por qué no podía leer todos? ¿Y por qué se tenía que relatar un libro? ¿Por qué al gran Giovanni Bocaccio le encomiendan a que lea, que vaya leyendo en todos los lugares la vida pública de Dante Alighieri? ¿Por qué? ¿Por qué cree? ¿Alguien tiene alguna imaginación? ¿Por qué? ¿Sí? No. ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? A ver, el chat se activó. Vamos a ver. Era de su cultura, porque estaba en latín y todos no sabían el latino, al contrario, todos sabían. Se contagió y murió, bueno, ya. ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque todavía no se inventó la imprenta. Entonces, los cuentos eran narrados. Acuérdate cuando anteriormente te decía quiénes eran los jarchas, los provenzales, quiénes eran. Eran los que llevaban a los lugares a contar, a relatar, a cantar los poemas. Porque todavía no existía la imprenta. No se había inventado. La imprenta se inventa más adelante. Y ahí ya cada uno podía leer cada uno su libro, porque la imprenta eso es lo que hace. Se escribe un solo libro y sobre ese libro se fabrica plantillas y se saca miles y miles de obras. Pero en esa época todavía. Así que, si tú, por ejemplo, querías tú escribir una obra y que leyeran 15 personas, ¿qué cosa tenías que hacer? Escribir 15 libros del mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, a ver, en el chat ¿qué me dice? El profesor dice tenía que aprender toda la obra, por supuesto. No, claro, ahí, claro, 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 muy bien. Las preguntas van surgiendo. Sí, pues, o el libro levantaron la mano a ver toda la obra. Así es, a ver. Claro, toda, sí, pero no tanto aprendérselo, mi querido alumno, sino que las partes principales o en su defecto llevaban la obra, la obra hecha, ¿no? Y, y comenzaban ellos a narrar, a leerles, y agarraba un punto y decía esto, mira lo que se dice, luego pasa, y aquí me parece que está dándose ello, mira, con qué atención van escuchando, ¿ve? Ella es la que va narrando, la que va contando. ¿Se dan cuenta? Así era como se realizaba la, la literatura. Muy bien, entonces, la estructura, el autor italiano emplea una técnica heredada de la tradición oriental, entonces, estamos hablando de la narración de cómo era el gran, del gran Giovanni Boccaccio. El autor italiano emplea una técnica heredada de la tradición oriental, o sea, ¿no? De la parte de lo que era Roma, de lo que era Grecia, más o menos hereda esa técnica para que pueda ser. Parte de una historia y de un narrador principal, ahí está. Entonces, aparece en la literatura un narrador principal. Él es el que va a contar toda la historia. Este narrador, a lo largo de varias jornadas, va contando las 100 historias que componen el texto. Entonces, si yo te pregunto en el examen y te digo, ¿cuántas historias tiene el de Camerón? Usted me va a decir, 100 historias, profesor. Muy bien, entonces, la obra de Camerón tiene 100 historias. Boccaccio estableció un marco de referencia narrativa. Muy bien, eso es lo que nos dice en esta parte de lo que es el de Camerón. ¿De qué trata el de Camerón, mis queridos alumnos? A ver, la obra se inicia con una descripción de la peste bubónica. Ahí está. va a describir en la obra, en estos infines de cuentos, mis queridos alumnos, mire, acá, por ejemplo, a ver el chat que me dice de la peste, el de Camerón trata de recreación de la humanidad. Sí, sí, ya estamos analizando, mis queridos alumnos. A ver, vamos un poco explicando para no distraernos. A ver, mis queridos alumnos, por ejemplo, aquí nosotros vemos, ellos son, ¿qué cosa? Los jarchas o provenzales, ¿alguien recuerda? Profesor, en la pantalla se ve el relato medieval y yo voy a invocar. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, pero yo lo de hace rato. No, no voy a entrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Profesor, yo pensé que estaba ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos entonces un ratito a dejar de compartir. Vamos de nuevo. Ahí ya, profesor. Ya, entonces, esto ya hemos visto, Giovanni Boccaccio, su obra también, ¿sí? ¿Se ha entendido eso? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien, entonces, esto de aquí también ya hemos visto, ¿sí? ¿Esto? Sí, profesor, usted explicaba y la pantalla estaba congelada. Ah, ahí, ahí, ahí. Entonces, la estructura, sí, la estructura, entonces, ya, ahora vamos entonces, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, ahora sí, se sigue viendo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Arianna, muy bien. Entonces, así no, Arianna, usted me interrumpe en cualquier momento cuando algo sale mal, ¿ya? Sí, pues a veces es esto. Y que el chat, a cada rato el chat, a ver, ¿qué dice el chat? No se ve que la disposición ahora sí, sí, pero ya, bueno, ya, ya arreglamos, ya, ya, ya basta, chicos, ya está listo. Entonces, a ver, decíamos, ¿no? Entonces, la obra de Vocaccio se desarrolla más o menos, se marca en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. A ver, ahí sí se ve, ¿sí? esto ya lo hemos analizado, ¿no? Ya, estamos analizando entonces, más o menos, el de Camerón. Ahí está el argumento. Lo que quiero explicarte es lo siguiente, a ver, mis queridos alumnos, a través de la imagen que ustedes ven, ¿quiénes serán estas dos personas? A ver, si más o menos hemos ido entendiendo las clases pasadas, ¿quiénes serán estas? ¿Proposo? Sí. Eran las que, ¿de Iván y Vocaccio? un pueblo en pueblo, y contaban las historias. Muy bien. Por ejemplo, acá, ellos serán los provenzales, que contaban, perdón, eran los jarchas, jarchas, se les conoce, a aquellos que contaban, perdón, que cantaban las poesías. ¿Te recuerdas que yo clase pasada te decía que las poesías, en ese entonces, no se declamaban, sino se cantaban, y siempre iban acompañado con instrumentos? Y aquí tenemos, mira, justamente a estos dos, cantando, ¿no? Cantando. Y atentamente, estas damisuelas, las damas de la época, escuchaban, cómo, más o menos, manifestaban. Así eran, las narraciones se llevaban a cabo, mis queridos alumnos. Entonces, ¿cómo se inicia la obra del Decamerón? en sus historias. Una descripción de la peste bubónica. Entonces, miren, allí nos está hablando de cómo se vivió, en esa época, la peste bubónica. La epidemia que golpeó Florencia en 1348. Argumento que da ocasión a que un grupo de siete jóvenes, de siete jóvenes mujeres y tres hombres que huyen de la plaga, se refugien en una villa en las afueras de Florencia. Mira, ya está contando una historia el gran Giovanni Boccaccio. Para pasar el tiempo, porque eso era, pues, huyen, se meten a un lugar para pasar el tiempo, porque, ojo, la epidemia estaba prohibido caminar, porque si tú caminabas, simplemente bien te mataban o bien te detenían, aunque mayormente en esa época era la muerte segura. Pasan el tiempo, y al momento de pasar el tiempo, ellos cuentan historias para que no se aburran. Cada día uno de los jóvenes es nombrado rey de los demás, con el encargo de organizar las narraciones. De este modo, cada miembro del grupo cuenta una historia por cada una de las diez jornadas que pasan en la vida. Más o menos entonces, comienza el de Camerón, te explican de que de ese modo se desarrollaba. ¿Qué repercusión tuvo esta obra? El de Camerón rompió con la tradición literaria y por primera vez en la Edad Media. Bocaccio presentó al hombre como artífice de su destino. Antes se decía que era Dios, ¿verdad? El quién era el que más o menos gobernaba. En cambio, ahora te dices el humano, es el hombre quien es el dueño o artífice de su destino. Eran pensamientos de la época. Más que como un ser a merced de la gracia divina, dice. En esta obra, además, Bocaccio desarrolla el tradicional cuento medieval, añadiendole una dote psicológica de la que caracteriza presentado al ser humano como lo que es una persona con virtudes y defectos, con sus penas y gloria. ¿Eso somos nosotros o no? ¿Cómo somos nosotros en la actualidad? A ver, Ruth. Ruth Vigil. A ver. Que está con sueño. La noto que está con sueño. A ver, Ruth. ¿Cómo somos los humanos? ¿Me puede decir usted? Ruth. ¿Me escucha, Ruth? Sí, me puede repetir la pregunta. ¿Cómo somos? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? A ver. El ser humano. Ajá. Tenemos defectos, tenemos virtudes, ¿verdad? ¿O no? Sí. Claro. Entonces, por ejemplo, allí, en esta obra, ya cierra tu micrófono, Ruth. Entonces, en esa época, en esa época, por ejemplo, en el de Camerón, hablan sobre la persona. La persona como tal. La persona tiene virtudes y defectos. Tiene penas y glorias. Claro. Entonces, allí está expresado, en esta obra del de Camerón, está expresado lo que es la obra en realidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, a ver, por allí me pueden hacer? Para más o menos ya ir terminando la clase de la explicación. Todavía la clase no ha terminado. Sino la explicación de Giovanni Bocaccio y el de Camerón. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Cuántos libros escribió Giovanni Bocaccio? Uy, muchísimos. Como anteriormente le he señalado. Y aquí están, miren, ve. Vamos a ver aquí, mira la cantidad de obras que escribió hoy. Bocaccio es autor de obras en latín e italiano. Ahí está, pues, Genealogía de Oro Gentilium. Y su obra más famosa, Profe Cufo. Claro, por eso vamos. Ahí me estás preguntando uno y te estoy respondiendo y después te voy a responder lo otro. Y ahí están toda la cantidad de las obras, miren. El Filococo, La Casa de Diana, El Filostrato y La Teseida. Pero su obra cumbre, la que a ti me estás preguntando, es justamente lo que acabamos de analizar. ¿Cuál es la que acabamos de analizar? ¿Cómo se llama, Patrica? El de Camerón. El de Camerón, pues. Esa es su obra fundamental. Y eso es lo que hemos analizado. ¿Alguien otra pregunta? Por favor, a ver, el chat se ha activado. Me están preguntando. En la portada nos dice 10 cuentos y 100 historias. Claro, claro. Está correcto. Son 100 historias, 10 cuentos. Pero está referido en 100 historias. El ser humano nunca en la vida puede ser perfecto porque Dios nos hizo tal y como somos. Dios no te dijo que tú serás perfecto toda la vida porque cada ser humano se sentirá tentado a hacer algo que está mal. Por cierto, por cierto. Claro, yo no estoy diciendo lo contrario, mi querido alumno. Sino lo que yo le estoy diciendo es de que el humano tiene virtudes, tiene defectos, tiene penas, tiene glorias. Y en el transcurrir de nuestra vida vamos a tener todo eso. Y lo que hace Giovanni Bocaccio es simplemente llevar eso, esa historia, trasladarlo en el de Camerón. Hacerlo, hacerlo preciso. Hacerlo contar. Por eso, repito una vez más, que los literatos que han existido en la época, alumnos en la época, nos han contado cómo era el pensamiento, cómo era su forma de vida de los tiempos. Ahora dígame usted, ¿cómo será nuestra forma de vida en la actualidad? ¿Nos vestiremos tal y igual como en las épocas antiguas, sí o no? No tanto. No, no pues, no. Definitivamente no. No, por ejemplo, las personas, ¿qué cosa llevamos? Por ejemplo, el profesor o el médico o el doctor, si no estuviéramos con esto de la pandemia, ¿qué cosa llevaríamos? Estamos llevando nuestra corbata, nuestra camisa. Pero así no es, por ejemplo, en las épocas antiguas. Y ahí está, como te estaba mostrando. Mira, cómo era más o menos la vestimenta de la época, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿cómo se vestían las mujeres? Yo les pregunto a ustedes, ¿las mujeres de esa época se vestían de esta forma? ¿Así se vestirán ahora? No, profesor. No, pues muy bien. No, profesor. Los varones, por ejemplo, acá tenemos a un varón. El hermano cada día que va a estar en este mundo va descubriendo nuevas cosas. Exacto. A eso se llama moda, ¿no? Y eso puede ser una virtud, puede ser de repente uno que va analizando, por ejemplo, ¿no? Nosotros, los antiguos cristianos, ¿cómo se vestían? Se vestían con una sandalia, con una túnica, con ropa más suelta. Ahora, pues, tú no ves así, salvo a los de una religión que se llama los israelitas, mantienen esa tradición. Por ejemplo, en la época, los varones se dejaban crecer el cabello, la barba crecida, y ahí están, pues, ¿no? El gran Moisés y todos los que han pasado. Pero ahora ya no. Entonces, los tiempos... Y justamente cada escritor, mis queridos alumnos, ¿no? Retrata de cómo fue la vida en esos tiempos. Por eso es interesante, importante, cómo fue su pensamiento de los hombres de esa época. Por eso es importante nosotros saber, saber, ¿no? Definitivo. Dios nos ha creado con nuestros defectos, nuestros aciertos y todo lo demás. Pero es el hombre quien ya está en la Tierra, es el quien va mostrando todas estas cosas. Y todos no somos iguales, pues. No todos somos. Quisiéramos, porque a eso nos acercamos, pero casi es decirte imposible. Por eso existe el pecado, por eso existe, pues, la maldad, por eso existe todo esto. Pero esos son ya propios del hombre, ¿verdad? Eso más o menos respondería la pregunta a un comentario que por ahí he leído. Muy bien, muy bien. Creo que no es del alumno, sino del papá o de la mamá quien ha escrito, creo. Muy bien. Pero ahí vamos más o menos, que eso es literatura. La literatura es eso, mis queridos alumnos. Entonces, a través de la literatura, tú te enteras cómo ha sido la vida de los de la época. Y eso es lo que nosotros, los profesores de literatura, hacemos. Y de esa manera tú vas aprendiendo. Si no, pues, imagínate, no vamos a entender nada de cómo, por ejemplo, fue Grecia, cómo fue Roma, cómo fue la Edad Media, cómo fue la Edad Moderna, y así sucesivamente hasta nuestros días. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos alumnos? ¿Sí? A ver, no se activa el chat, o lo hacen a través de su micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Patrick, cierre su micrófono. A ver, en el chat se activó. Me dice, no, profe, Dios no quiere tal y como somos. Claro, definitivamente. Dios, pues, por eso cada momento Dios nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero es el humano el que falla. ¿No? Muy bien, muy bien. A ver, otras preguntas por ahí. De repente tiene. ¿Sí? ¿Alguien? Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, ahora sí, esta semanita va a haber tareas, mis queridos alumnos. Y ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Muy bien. Las actividades que me tienen que presentar durante esta semana. De toda manera, la tarea ya está en el Cianet también. ¿Ya? Está en las diapositivas que los he mandado el día de ayer. Pero de todas maneras, un poco para ir ayudándote, un poco para que más o menos tu tarea no se te haga tan difícil y me diga, profesor, no he entendido y no sé qué. Ahora es tu momento para que me preguntes. A ver. La primera pregunta. ¿Cómo te imaginas que fue la Edad Media? Justamente lo que hemos estado hablando. ¿Cómo te imaginas que fue la Edad Media? Porque lo que estamos analizando con Dante Alighieri y con Giovanni Vocaccio nos habla un poco de cómo fue la Edad Media. Yo te digo ahí, argumenta tu respuesta. No solamente me diga, ¿cómo te imaginas fue la Edad Media? Ah, la Edad Media fue bonita. ¿Esa será la respuesta? No, puede decir. No, fue horrible. No, tampoco me puede poner así. Ya, fue bonita. Argumenta por qué fue bonita. No, este profesor era muy así. Perfecto, argumenta tu respuesta. Así quiero ver las tareas. ¿Listo? Número dos, señale los personajes de la obra del de Camerón. Ah, profesor, pero si usted nos está hablando cien historias, ¿cómo va a ser y quiénes van a ser los personajes? Ah, pero usted me va a decir, por ejemplo, los personajes son fundamentalmente de estos jóvenes que huyen. ¿Cuántos son? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Ya, eso usted lo va a averiguar ahora. ¿Me ha entendido la clase? ¿Está escuchando? O en su efecto, regrese a las diapositivas y ahí va a encontrar. ¿Quiénes serán los otros personajes? Habla sobre qué. ¿Quiénes serán los personajes? Son los defectos, los valores morales, ¿no? Las penas, los sufrimientos, las satisfacciones, esos son los personajes. Entonces, ya me vas analizando, ¿eh? Y va a dibujar a quién? A Giovanni Bocancio. Profesor, en la número dos, ¿puede ser cualquier obra y le coloco los personajes? Si gustas, muy bien. Si gustas, si no, me dices, por ejemplo, los personajes, ¿quiénes eran los personajes? El hombre primero, el hombre de la Edad Media. ¿Cómo era el hombre de la Edad Media? Era temeroso, era, era un poco, ¿temeroso por qué? A ver, díganme por qué. ¿Cuándo creen ustedes que se hacen los grandes descubrimientos? A ver, durante la Edad Media, no, 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 al contrario, en la Edad Media no se da los, por ejemplo, los descubrimientos. Yo te voy a llevar a un ejemplo, ¿cuándo se descubrió América? ¿Alumnos del primer año existen? ¿Cuándo se descubrió América? Es una pregunta que, a ver, otro se está, de octubre. ¿De qué año? El año 1420. 1400, bien, Jeremy García, muy bien, me ha contestado en el chat. Sí. 1492, miren, casi terminando la Edad Media. ¿Por qué creen recién que en el año 1492 se ha descubierto América? ¿Por qué creen? ¿Por qué no se descubrió en el año 1200, 1100? ¿Por qué en el año 900, cuando Roma tenía todo, había dominado el mar, la tierra? Porque no había buscado. Porque no, no, no sabía que existía América. ¿Por qué? Porque. ¿Tú sabías? ¿Tú crees eso, mi querido Patrick, que no sabía? El hombre ya sabía. El hombre ya sabía que había en otros territorios. Estaba planeando su plan. Estaba planeando su plan. A ver, ¿cómo se come eso, Patrick? No sé. A ver, pero lo que yo... Me gustó también a mí. A ver, lo que yo sí quiero decirles, mis queridos alumnos, ¿por qué no se avanzó en la Edad Media? Porque había un temor. ¿Un temor a qué? A descubrir las cosas. A descubrir las cosas. Por eso, cuando Cristóbal Colón aparece y dice, él fue una navegadora y dice de que la Tierra no es plana. La Tierra es redonda. Cuando dijo eso, pero eso no lo dijo él, lo dijo el gran Galileo. Cuando lo dijo eso, mis queridos alumnos, todos los de la época se asustaron. ¿Qué cosa estás hablando? ¿Cómo vas a decir que la Tierra es redonda? Si no, nos caeríamos. La Tierra es plana, decían. Pero él sustentó de que la Tierra no era el eje de todo, sino había un sistema planetario, un sistema solar. Y cuando decía todo eso, peor. ¿Y saben qué cosa hicieron con Galileo, Galileo, alumnos? ¿Qué cosa hicieron? ¿Alguien sabe? ¿Lo mataron? Lo mataron, profe. Le editaron la pena de muerte. ¿Cuál fue la pena de muerte de esa época? La quemaron. A orca. Le quemaron vivo. La hoguera era. La hoguera. Creían de que estaba yendo en contra de lo que dijo Dios, de lo que habló. ¿Profesor, le mataron vivo? Claro, lo quemaron vivo. Al gran Galileo, Galileo. ¿Por qué él solamente había dicho eso? ¿Pero por qué lo dijo? ¿Por qué él investigó, pues? Entonces, ante esos hechos, mis queridos alumnos, ante esos hechos, la gente comenzó a temer. Ya no buscaba, no investigaba, no indagaba y se seguía creyendo, ¿no? De que el mundo solamente era donde se habitaba. Para el otro lado, no, cuidado, y nos creía y crearon historias. ¿Cuál fue la historia que creaban? Decían que si tú llegas a este límite, simplemente, ahí hay unos monstruos marinos inmensos que van a salir y te van a devorar. Desaparecen embarcaciones. Entonces, decía, nadie debe salir más o menos a este lugar, porque si no, vamos a desaparecer. tal es así que cuando llega Nicolás Copérnico y dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Galileo Galileo, pero ya el mundo estaba cambiando, ya no había mucho ese temor, ya había muchas opiniones, mucha gente decía, no, ya tenemos que investigar, tenemos que descubrir cosas. Mil años llegó la Edad Villanueva. Mil años donde no se descubrió casi nada. ¿Por qué crees que la imprenta se descubre después? En 1500 y pico, cuando termina la Edad Mérida. Y por allí, dice, vamos a ir y descubrieron, pues, América, que había otros territorios y no estaba lleno de animales marinos, monstruos marinos ni nada por el estilo. Y la tierra era redonda porque así como sales ya llegas al mismo lugar. Y no era plana, la plana desaparece, pues, caes al abismo, ¿verdad? Entonces, miren, chicos, cómo era el pensamiento de la época. Por eso es bueno leer a los autores para ir más o menos enterándonos. Y ahora ya, pues, ya los aviones van, los barcos van, vienen, y todo lo demás, ¿no? Patrick, ¿de qué se ríe usted? ¿Hay que una jarana parece que estuviera viendo a los cómicos ambulantes? ¿Patrick? Ah, su mamá le está haciendo alguna gracia. Ah, ya, ya. Entonces, yo decía como se reía, decía de repente estoy, no se me ve. Estoy con la carita pintada, con la carita, estaba con la carita pintada, estaba haciendo algún show. Entonces, es así, mis queridos alumnos. Miren, ¿no? Entonces, esta tarea, ahorita tú lo vas a trabajar y me lo envías, me lo envías al e-mail durante la semana. Muy bien. ¿Solamente dos preguntas, profe? Solamente dos preguntas, en realidad. La otra es dibujo nada más, gráfico. ¿Ya? Claro. Esa me la mandas durante la semana. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos allá. De esa manera, habremos terminado la clase del día. de la clase del día, Gracias por ver el video.